Hola, ¿qué tal mis queridos artesanos de corazón? Soy la maestra Eli y les damos la bienvenida a este su espacio de bisutería con Tiara. En especial, hoy vamos a comenzar con una felicitación, claro que sí, a ti mayorista, a ti emprendedor, a ti. Gracias por estar con nosotros, por hacer de esto un hermoso espacio. Y también me encanta ver día a día cada logro de cada uno de ustedes. Entonces, ¿artesano? ¿Qué es un artesano? El artesano es el que tiene el arte en las manos. Y aquí, la imaginación. En esta ocasión, ya saben que a mí me encanta trabajar con proyectos. Y como ahorita ya vienen en especial las graduaciones de cualquier nivel escolar, bien, tenemos poquito material, pero de poquito vamos a hacer algo grandioso. Por ahí, los que ya nos siguen, ya tenemos todos los materiales, ya solamente es cuestión de comprar uno que otro. Lo dije, o nuestros cristales que están súper económicos. ¿Qué les parece si comenzamos? Bien, artesanos de corazón, muchas de estas cosas ya las tenemos en casita. No se casen con lo que ustedes ven. Si ustedes ya tienen algunas argollitas en casa, también es válido y también los podemos utilizar. Les voy a mostrar un poquito del mucho material que tenemos en casa, pero reitero, si ustedes ya tienen algunas cosas en casa, es mucho mejor. Vamos a utilizar y compramos nada más lo que nos haga falta. En esta ocasión solamente tenemos dos tipos de dijes en búhos. Miren, tenemos este muy bonito. Esta, la bolsita, nos sale en 38 pesos y contiene 10 piezas. Este otro búho, los dos son de incrustaciones de cristal. Esta, la cabecita, es un poquito más grande. La bolsita tiene 50 piezas y cuesta 115 pesos. ¿Qué otro dije también le puedo colocar? Un árbol de la vida. Este tiene 50 piezas y me salen 65 pesos. Ahora, pasando a los cristales. Recuerden que hay para todos. Tenemos una gran variedad en cristales y de formas. Para las graduaciones es muy importante darle un plus a nuestra bisutería. Tenemos desde conos, trompos, gotas, donas, donas metálicas especiales, normales. Si tú quieres regalar algo en piedra, tenemos también diferentes tipos de acerinas. También tenemos venturinas, amatistas, etcétera, etcétera. Dependiendo el color y el gusto que tú desees. Para este bonito proyecto vamos a utilizar un poquito de cristales de los que habíamos mencionado. Bueno, esto es la elección de ustedes. Vamos a utilizar entre negros, cobres y un poquito de champán para darle brillo. Aquí a mí me gustó bastante las gotitas. En negro, en metálico, un poquito de champán, trompo, negro en dona y un cobre en donita metálica. Recuerden que cuando vamos a utilizar dos, tres hilos podemos utilizar esta terminal. Esta terminal la utilizamos cuando vamos a ocupar una cadenita cola de ratón. Pero si son varios hilos, ya sea si no tienen ustedes cadenita cola de ratón, también pueden utilizar el alambre plastificado sin ningún problema. Utilizaremos dos argollitas, un broche perico, un bonito dije, unas bolitas de metal en cuatro. Si ustedes las quieren cambiar por seis, adelante o por una cuenta donde le quepan dos, adelante. Y un poquito de grapa bolita. En este proyecto, artesanos de corazón, tenemos que hacer una medida en nuestra mano. Pero tiene que ser demasiado justa. O ni siquiera que termine. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar todavía al colocar nuestra argolla, nuestras dos argollas y nuestro broche perico, tenemos un margen de tres centímetros que todavía va a aumentar. Entonces colocamos, vamos a cortar que sea muy justo o que casi ni siquiera llegue al término. ¿Sí? Ese es el tip. Porque si lo dejamos justo, al aumentar los tres centímetros, va a quedar muy colgada nuestra pulsera. Yo lo voy a hacer de tres. Muchos piensan que en este tipo de pulsera se tiene que trenzar. No, no se tiene que trenzar. Solamente lo vamos a ajustar. Vamos a cortar aquí tres. Ahorita les digo cómo va. La cortamos con una pinza de corte o con unas simples tijeras. Es muy delgadita la cola de ratón. Si tú quieres usar alambre plastificado, adelante también. Si quieres usar nylon también lo puedes utilizar. Lo importante es utilizar lo que ya tienes en casita y nada más comprar lo que nos haga falta. Bien. Ya tengo mis tres puntas aquí. Y voy a colocar mi terminal. Coloco mi terminal. Y con unas pinzitas planas. En esta ocasión utilizaré unas curvas que hacen la misma función. Voy a presionar de un lado. Cierro la otra. Y comienzo a colocar. ¿Sí? Miren qué bonito. Aquí yo ya sujeté las tres. Este sí mismo cierre va a ir tanto al principio como al final. Bien. Aquí yo ya tengo mis tres. Voy a comenzar a colocar a modo de lo que ustedes quieran. Yo en esta ocasión le voy a colocar uno de estos. Una gota. Un trompito. Y vamos a darle un poquito de vista con otra gota pero en negro. No lleva grapa ni al principio ni al final. Solamente lo vamos a colocar. Colocamos una. Otra. Y otra. ¿Sí? Y aquí lo vamos a dejar suelto. Solito va a dar la movilidad. Coloco una bolita de metal. Coloco una. Y enseguida coloco esta. Sí. En vez de la grapa lo que nos va a sujetar va a ser nuestra colita de ratón. La bolita es la que nos va a dar el soporte. ¿De qué entra? Sí entra. ¿Ya vieron? Y la colocamos por acá. Recorremos. Colocamos. Ahora. Hay que procurar que no se nos mueva. Ajá. Bien. Este está aquí. Este está acá. Y ahora de este lado vamos a colocar otro. Pero ojo. Ya lo vamos a colocar a modo que quede aquí. Y lo vamos a unir con otra bolita de metal. Y ya lo vamos a unir con otra bolita de metal. Y ya lo vamos a hacer un poquito más amplio. Solito va quedando. Solito se va acomodando. Y aquí donde yo termino dejo un espacio. Coloco mis tres. Que queden al par. Y hago lo mismo que al principio. Coloco mi terminal. Esta terminal es preciosa. Nos facilita mucho las cosas. Presiono. Presiono. Y coloco la argolla. Y su broche perico. Artesanos de corazón. Muchos de ustedes me preguntan. En mesa. Que qué es lo que vende más. Lo que vende más es lo sencillo. Si tú le metes mucho material a algo. O muy elaborado. Te vas a tardar. Elabora cosas sencillas. Pero de buen gusto. Y eso va a hacer que tu ganancia. Y que tu negocio. Emprenda aún más. Aquí vamos a colocar nuestro. Nuestro. Dije. En esta ocasión vamos a utilizar el de. El de búho. Es súper poquito material el que utilizamos. Recuerden utilizar una laca brillante. En cualquiera de pinturas la puedes comprar. O un esmalte para madera. También. Para laquear nuestro metal antes de utilizarlo. Y ese es el mejor tip para nuestra bisutería. Miren qué bonita quedó. Miren qué bonito quedó. Y generalmente es con todos los materiales que ya tenemos en casita. Por ahí en pantalla les aparecen. Cada uno de los costos. De los precios de cada uno de los cristales. Y también de los dijes. Miren qué bonita quedó. Y puesta se ve fabulosa. No nada más hay que hacer una sola cosa. Hay que hacer cosas diferentes. ¿Cuánto es mi precio? Si yo no tengo nada. Mi costo que me va a salir esta. Me va a salir como en 200 pesos. Pero me alcanza para muchísimas más piezas. Por aquí tenemos algunas otras cosas. Miren. Por ahí les mostramos al principio. La gran variedad de materiales que te hará cuenta. Con estos colores que son muy bonitos. Miren. Tenemos cristales desde gotas, trompos, conos, donas. Miren qué bonito. Con todo el material que les habíamos mostrado. Podemos elaborar todo esto. Desde una bonita pulsera. O miren estos. Unos bonitos collares. Si nada más le quieres colocar un bonito dije. Bueno. O hacemos dos engarces. Un dije. Y miren qué bonito. Si también de igual manera ustedes quieren elaborar algún llavero. Miren qué padre. Con los mismos materiales que nosotros tenemos ya en casita. Con los que ya contamos. Que yo no quiero café. No quiero negro. Bueno. También contamos con colores en azul. En blanco. En negro. En champán. En verde. Para toda ocasión. Miren qué bonito. Y nuestros costos nos elevan mucho. Y nos alcanza para bastante. Antes regularmente en un recuerdo no hacemos una pieza 20, 30. Hacemos hasta 50 o 100 piezas. Entonces buscamos. Lo que busca Tiara es que ustedes con el material de nosotros al precio que es súper económico. Hagan cosas bonitas, creativas y que se vea de muy buen gusto. Queridos artesanos de corazón. Un gusto trabajar para todos ustedes. No olviden seguirnos en las redes sociales. En todas aparecemos como Tiara. Un gusto, un gusto, un placer. Nos vemos en la próxima, pero no lo olviden que con Tiara Mayoristas, juntos, haciendo negocios. Hasta la próxima.